Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando esta semana con mucha alegría, después de una feria de las flores maravillosa que pudimos disfrutar la semana pasada, gracias a todas las personas por su comportamiento, porque permitieron que Telemedellín entrara a sus hogares, a través de esas transmisiones que hicimos con todo el corazón, felicitar a todos mis compañeros, a la parte de producción, a quienes estuvieron presentando, la idea precisamente de la feria de las flores, y quiero hacer hoy ese reconocimiento, fue precisamente para que sigamos con esa tradición maravillosa, esa tradición maravillosa que tenemos aquí en Antioquia, en Medellín, de la feria de las flores, que no se pierda y sobre todo conectarnos con cada uno en sus hogares. Gracias de verdad, seguimos trabajando precisamente con todo el cariño para llevarles espacios que los acompañen y que sean de utilidad, como este precisamente de Lodoc, este consultorio médico y jurídico, con el que compartimos con especialistas y conectamos precisamente con ustedes para que participen a través de nuestras líneas y pues sea muy productivo para todos. Hoy precisamente el tema que planteamos es el infarto agudo de miocardio. Hoy vamos a hablar precisamente de este problema, un especialista nos lo cuenta, ampliaremos el tema en un momento, pero antes queremos entregarles este video en el que entramos en contexto del tema de hoy y pues de esta manera iniciamos. Bienvenidos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. El tabaquismo, la vida sedentaria y una dieta poco saludable se convierten en factores de riesgo para desarrollar esta patología. Sin embargo, estos aspectos son modificables, por lo que se puede prevenir introduciendo cambios en el estilo de vida. Muy bien, hoy vamos a plantear este tema, el infarto agudo. Vamos a ver de qué se trata, recomendaciones que nos trae el especialista. Él es el doctor Juan Camilo Botero. Juan Camilo es médico, urgentólogo, egresado del CES. En este momento pues está trabajando en varios hospitales, como muchas personas y muchos especialistas de la salud, precisamente por la emergencia que tenemos de COVID-19. Y primero pues darle la bienvenida y agradecerle por estar con nosotros esta tarde. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por invitarme hoy al programa. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Y bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de hoy de infarto agudo de miocardio, una patología pues que tiene una mortalidad muy importante en el mundo. Entonces, me parece un tema muy pertinente para que toquemos hoy. Perfecto. Y la invitación precisamente es para que nuestros televidentes que están en casita y quieran compartir con nosotros, que tengan alguna inquietud, se comuniquen al 268-6033. Si tienen alguna duda, pues precisamente aquí está Juan Camilo para contarnos y ahondar un poquito en este tema, que lo estás diciendo precisamente, es una de las causas de mortalidad más frecuente en el mundo. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? ¿Cómo lo podemos identificar? Porque también pasa cuando una persona dice, no, es que me duele como el pecho y ya inmediatamente pensamos, es un infarto lo que está ocurriendo y parece que va asociado con otro tipo de síntomas. Entonces, empecemos definiendo qué es el infarto agudo. Sandra, mira, un infarto agudo de miocardio es un problema de las arterias del corazón. Cuando una arteria del corazón, por el transcurso de los años, empieza como, lo voy a mencionar así, se empieza a tapar como de grasa la arteria por dentro, por donde circula la sangre. Entonces, llega un momento en que se rompe como esa grasita y se forma un coágulo de sangre que tapa esa arteria y ahí es cuando se vuelve un problema para el corazón, porque no le llega sangre a un pedazo del corazón, entonces el corazón empieza a funcionar mal e incluso puede hacer una arremia cardíaca y el paciente puede caer así de un momento a otro muerto al suelo y ser una verdadera emergencia. Cuando el paciente cae de inmediato al suelo, lo que estás describiendo, hablamos ahí, por ejemplo, es que le dio un infarto fulminante y como que murió en el acto. ¿Puede ser que existan tipos de infarto, es decir, ese fulminante que estoy mencionando yo o uno que sea más leve y sea más fácil de tratar? Digamos que hay varios tipos de infarto, ¿cierto? En medicina clasificamos los infartos de acuerdo a cinco tipos, pero digamos que no es según la gravedad, sino de acuerdo a lo que lo produce. Entonces, cuando se tapa la arteria de corazón, es que es el infarto tipo 1. Cuando no se tapa esa arteria, sino que hay un disbalance como entre la entrega de oxígeno a ese miocardio y la cantidad de oxígeno que necesita, ahí también se puede producir un infarto. Entonces, generalmente cuando se tapa una arteria de corazón, se puede presentar de muchas formas. Uno es que el paciente tenga el principal síntoma, que es que empieza a oler el pecho, se le da para los brazos, se le puede ir como para el cuello, se le puede ir para el epigastrio. Y cuando el paciente empieza a sentir esos síntomas, puede estar cruzando con un infarto. Ajá. Entonces, puede ser que se le esté tapando esa arteria de corazón y tenga que consultar inmediatamente al servicio de urgencias para que le haga un electrocardiograma, por ejemplo. Ajá, que enseguida vamos a estar hablando precisamente de esos exámenes que se hacen cuando la persona presenta síntomas de un ataque al corazón. Lo que pasa es que, Juan Camilo, perdona que te interrumpa, esto parece que siempre es como una cosa que surge de momento, de inmediata. No es una cosa como que avise. ¿O sí puede ser que nos avise? Podría avisar, podría avisar, porque a veces el paciente cuando va caminando, con el esfuerzo puede empezar a sentir como molestias en el corazón. Pero otras veces simplemente puede ser que se le manifestó el dolor y sintió un dolor muy fuerte y se puede manifestar, como estamos viendo ahorita, de muchas maneras. Puede que el paciente se le tape una arteria importante, no le llegue flujo a una parte grande de corazón y entonces inmediatamente colapse el suelo, haga una arremia cardíaca y se muera. Juan Camilo, nuestros televidentes, perdona, tenemos precisamente a una televidente que se comunica, vamos a atenderla y retomamos con lo que estamos hablando. Ella es Fanny Castro, Fanny nos llama desde el tricentenario. ¿Cómo estás? Bienvenida a Lodoc. Muy bien, doctora. Me alegra mucho haberme podido comunicar. Gracias, Fanny. Yo no soy doctora, tenemos al doctor, al especialista. Vamos a hablar precisamente con él. ¿Cuál es la inquietud que tienes? Mire, yo tengo un problema que he sentido unas picadas en el lado izquierdo, como unas picaditas. Unas picadas en el lado izquierdo, ¿y son como cerca del corazón o hacia qué parte? Sí, son cerca del corazón y de ayer a hoy, no sé si es mi estrés, porque estoy manejando un estrés bastante grande. Yo, doctor, veo asiento del hombro hasta la mitad del brazo izquierdo, como un desaliento, como una cosa como calientica, pero es un desaliento. Entonces, me pesa como el hombro, el brazo para poderme acostar del lado, doctor. Ahora, otra cosita, yo fumo mucho. Estoy ahora con este problema de esta tensión y todo esto, entonces me da la ansia por fumar y tomar café. Muy bien. Entonces, la pregunta de pronto, estoy entendiendo que tu pregunta, Fanny, es si es que estás propensa de pronto a tener un infarto, un problema de corazón. ¿Cierto? Vamos a ver qué nos dice el doctor Juan Camilo. Bueno, entonces los escucho por la televisión para no interrumpir otra llamadita. Muchas gracias, Fanny. Yo lo entendí, sí. Un abrazo, gracias por estar conectada. ¿Qué le podemos decir a Fanny? Sí. Si tienes inquietud. Pues yo le diría a Fanny que, uno, que tiene un factor de riesgo importante, que es el tabaquismo. Esto probablemente sea un factor de riesgo para que se forme esta plaquita en la arteria coronaria y que después se forme ese coágulo de sangre y me la tape. Entonces, tiene un factor de riesgo que es muy importante. Y dos, ya está empezando a tener síntomas. Entonces, me parece que Fanny es una paciente que debería consultar al médico para que la revisen, le hagan exámenes, porque esos síntomas que ella está sintiendo pueden ser del corazón. Que cuando tenga un dolor en el pecho, que la oprime, se le va, le estoy entendiendo que se va como hasta el brazo. Lo menciona como con picada, no sé cuánto tiempo le está durando, pero si esto le está causando este dolor, le está durando más de 20 minutos, es un signo de alarma como para que consulte a urgencias. Y eso, si ella cuando camina le da ese dolor, también es un signo de alarma que debería consultar a su médico. Y si en algún momento le da ese dolor muy fuerte en reposo, ahí mismo se va por urgencias a consultar porque puede estar cursando con un infarto. Bueno, Juan Camilo, estaba diciendo que el tabaquismo es precisamente uno de esos factores de riesgo. También tenemos el colesterol, la diabetes, la hipertensión. Quizá Fanny, que es nuestra televidente, está llamando. También tiene que revisar un poco eso, si tiene hipertensa, si tiene diabetes. Eso también se convierte en un factor de riesgo y poder desarrollar un infarto agudo, podría ser. Hablemos entonces de esos síntomas que estamos viendo en este momento en pantalla, precisamente. Ese dolor torácico intenso y prolongado, la dificultad para respirar, esa sudoración y palidez. Y también en algunos casos pueden aparecer mareos, náuseas, vómitos, desfallecimiento. Vemos una foto que refleja incluso en ese lado izquierdo el dolor. Yo quiero que hablemos de esto, Juan Camilo, porque identificar un infarto, yo creo que a veces se hace complejo. Es decir, la gente manifiesta, quienes han padecido un infarto, que les duele el brazo, que les duele la mandíbula. Pero entonces, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo no confundirlo con otro problema? Bueno, a veces es difícil no confundirlo con otro problema. Pero una de las características del infarto es que es un dolor que el paciente lo describe, que es una opresión en el pecho. Lo describe casi que es un elefante sentado en el pecho. Entonces, debe ser una opresión muy fuerte, que se le va para los brazos. Generalmente mencionas el brazo izquierdo. Hay presentaciones atípicas que el paciente no menciona esto que estoy mencionando, sino que simplemente dice que tiene un dolor en la mandíbula, opresivo, que puede tener un malestar en el pecho. Otras veces simplemente lo mencionan como en el epigastro, como si fuera una gastritis. Entonces, si el médico no tiene como la sospecha diagnóstica, podría decir, ah, no, esto es una gastritis y el paciente está cursando con un infarto. Entonces, digamos que el infarto a veces es difícil hacer el diagnóstico, cuando uno viene con esa presentación típica. Es que es, ah, es que tengo un dolor en el pecho que se me va para el brazo izquierdo. Ahí uno dice, uy, esto parece un infarto, ¿cierto? Pero a veces los pacientes llegan y consultan porque mencionan que se sienten ahogados, que se sienten como atacados. Como que les falta el aire. Como con un malestar en el pecho y les falta el aire. Esas personas pueden estar cursando con un infarto. Y si tienen factores de riesgo, por ejemplo, como ser diabético, el ser diabético hace que se manifieste de muchas maneras. Y muchas veces los pacientes no mencionan ese dolor opresivo, como estamos mencionando, sino que dicen que se sienten como ahogados. Entonces uno empieza como a pensar en otras cosas y no llega al diagnóstico porque está pensando, ah, ¿será que es una falla cardíaca? O ¿será que es un EPOC o una enfermedad de los pulmones? Entonces uno piensa que de pronto es un problema del corazón y a veces es difícil hacer el diagnóstico. Pero el síntoma típico es el dolor precordial opresivo. Inclusive muchas veces los pacientes, ¿saben qué mencionan? Que vienen días atrás, que van caminando y caminan en un acuadreo y les toca parar porque sienten como algo parecido, por lo que es consulta, pero que sienten una opresión en el pecho que cuando para se mejoran, vuelven y arrancan y a la cuadra otra vez vuelven y les dan. Y ahí es cuando se empieza a manifestar comoditas antes. Y llega el punto en que ya están en reposo y les da esa opresión. Ahí es cuando se tienen que alarmar porque están cursando con un impacto. Perfecto, nuestros televidentes siguen muy conectados con el tema y tenemos desde Pereira, Claudia Patricia Castaño. Vamos a atenderla antes del corte. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias al doctor por informarnos sobre este tema tan interesante y que nos puede ocurrir a todos. Nosotros hace tres meses a mi esposo le dio un infarto. Entonces lo que nosotros nos preguntamos siempre, porque nosotros no estábamos con él, él estaba solo en Marizales y lo encontraron muerto al otro día, hermana. Entonces nosotros nos preguntamos por qué le dio ese infarto si él anteriormente se había hecho todos los exámenes, se hizo una prueba de esfuerzo, le hicieron varios electros, incluso él estaba súper bien. Él tomaba una droga, unos medicamentos súper costosos, era muy juicioso con los medicamentos. Entonces nosotros hablamos dos horas antes por teléfono con él y estaba totalmente normal. En ningún momento nos dijo que tenía dolor en el brazo, nada. Esa noche nosotros calculamos por ahí a las diez y media de la noche le dio un dolor porque lo encontraron en la sala, pues, aprisionándose el pecho. Entonces me preguntan al doctor, ¿qué pasaría ahí? Si todos los exámenes estaban bien, él mantenía controlado, ¿qué pasó ahí? Muy bien, gracias Claudia por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué le podemos decir a Claudia? Muy interesante el caso que está comentando Claudia. Yo lo que le puedo decir a Claudia es que puede que en el momento que le hicieron los exámenes estuviera muy controlado, porque esta enfermedad coronaria se produce con el lapso de los años. Son 15, 20 años que el paciente está formando esa plaquita ahí en la arteria coronaria y se va obstruyendo, digamos, lentamente y con el paso de los años ya es una placa grande que el flujo es muy pequeño. Y puede que en ese momento, días antes, él estuviera muy juicioso, cambiando sus estilos de vida, pues, tomándose la medicación. Y de pronto le hicieron los exámenes y los exámenes estaban buenos, pero de pronto ya el daño ya estaba hecho. O lo otro es que tuviera también un componente genético muy importante, porque eso también influye mucho en que un paciente le dé un infarto. Yo, por ejemplo, te voy a contar la historia de mi familia. A mi abuela le dio un infarto a los 50 años y fue un infarto fulminante. Ella colapsó en la casa y falleció. A un tío mío, hijo de mi abuela, falleció a los 49 años. Idéntico. Lo encontraron en la casa, pues, muerto. Y un primo mío de 37 años le dio también un infarto y fue una muerte así súbita. Entonces, digamos que... Hay una tendencia. Hay una tendencia. Como dicen por ahí, lo que se hereda no se hurta. Entonces, la herencia... O sea, el componente genético está. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer un corte muy breve y ya regresamos para seguir hablando de este interesante tema con el doctor Juan Camilo Botero. Estás viendo Alodoc. Muy bien. Hoy en esta tarde, en Alodoc, estamos hablando del infarto agudo. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo identificarlo? Y para eso hablamos con el doctor Juan Camilo Botero, urgentólogo, que tiene mucho trabajo en estos días. Y yo le preguntaba incluso antes de salir al aire si precisamente cuando se tienen problemas de corazón eso también se convierte en una comorbilidad con todo ese tema del COVID-19. Es así, ¿cierto? Es así, es así, Sandra. Cuando los pacientes sufren, por ejemplo, de falla cardíaca, que es un problema que queda después de un infarto, le da COVID y podría ser un factor de riesgo para que una comorbilidad más para que el paciente le vaya, pues, tenga un desenlace adverso. Bueno, existen también muchos mitos alrededor de este tema y lo estábamos comentando con nuestros compañeros aquí de producción. Frente a, por ejemplo, los hombres, normalmente, cuando pasan los años, ganan el peso y se acumula aquí en la barriga. Entonces, se dice que cuando se tiene un estómago así, muy templado, como que uno está más propenso a un infarto. Eso es verdad, es mentira, que hay que bajar de peso precisamente para evitarlo. En cierto modo, sí se ha estudiado si el perímetro abdominal está en relación con un factor de riesgo para que le dé un infarto, pero eso no es del todo cierto. Pero hay otros factores de riesgo que sí están muy relacionados con enfermedades cerebro-cardiovasculares, como son los que mencionaste ahorita, el tabaquismo, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la genética. Entonces, hay otros factores que tienen más peso que el que estamos mencionando. Muy bien, vamos al 268-6033. Marta Ospina nos llama desde La Ceja. Bienvenida. Aló, doc. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? A lo más de bien, gracias. Me alegra mucho el diagnóstico que están tratando hoy. Gracias, Marta. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, la pregunta es porque mi esposo a los 45 años sufrió un infarto o un pre-infarto porque él fue con la angina de pecho, como dice el doctor, a urgencias. Pero al tomarle en el triaje le dijeron que todo estaba bien. Entonces, la pregunta para el doctor es una persona que va infartada tiene la presión buena en el momento del triaje porque lo dejaron para descartarle con un electro y ahí fue donde ya mostró que estaba con infarto. Entonces, no sé si sea correcto que una presión esté bien en un momento de infarto. Gracias, Marta, por tu pregunta. Vamos a ver qué nos dice el doctor Juan Camilo. Sí, claro, Marta. Muy buena la pregunta porque todo el mundo tiene el concepto de que cuando uno le da un infarto, es muy grave y se va a morir. No todo el mundo se muere, inclusive la gran mayoría de los pacientes llegan muy estables al servicio de urgencias con los signos vitales normales. Entonces, puede llegar con los signos vitales normales refiriendo el síntoma, el dolor en el pecho y hacer el diagnóstico con un electrocardiograma. En un porcentaje se hace el diagnóstico con el electrocardiograma, pero sin embargo, podría salir el electrocardiograma, podría salir normal y habría que hacer unos exámenes de sangre que se llaman atroponina para ver si tiene o no un infarto. Entonces, digamos que no solamente se hace con el electrocardiograma, sino si el electro no muestra ningún cambio, habría que hacer exámenes de sangre y llenarse de motivos para definir como el tratamiento en caso de que sea un infarto. De acuerdo, análisis de sangre, prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Generalmente uno llega al paciente con dolor en el pecho y uno le hace un electro. Si en el electro tiene elevación del ST1 y dice, este paciente está infartado y debe una paemodinamia para que le estapen la arteria, le hacen una intervención percutánea coronaria. Pero si el electro no tiene elevación del ST1 y uno le hace unos exámenes de sangre, que es la atroponina. Si la atroponina sale positiva, este paciente tiene un infarto y dice, es un infarto sin relación del ST1 y va para hospitalización para hacerle un cateterismo de espejo. Y qué curioso también lo que estás diciendo, porque yo investigando un poquito con ese tema, antes de esa entrevista, yo pensaba y decía, ¿con un análisis de sangre se puede determinar eso? Qué interesante. También sabe, pero siempre pensamos en el electrocardiograma o en esas otras pruebas y en el análisis de sangre también puede salir. Sí, en el análisis de sangre. Y si el análisis de sangre sale negativo, el paso a seguir es hacer una prueba de esfuerzo para también hacer el diagnóstico, a ver si los síntomas del paciente son porque tiene las arterias de corazón estrechas. Entonces, digamos que el estudio del dolor en el pecho en urgencias, que es el segundo síntoma por el cual consultan los pacientes a urgencias. Uno lo debe de estudiar para ver qué paciente no tenga un infarto. Eso es lo que le preocupa a uno cuando llega un paciente a urgencias por un dolor en el pecho. Uno quisiera saber que no es un infarto lo que le está... o es un infarto lo que le está produciendo ese dolor en el pecho al paciente. Y para eso uno lo tiene que ingresar. O sea, digamos que casi que hay que pasarlo a hacerle un electrocardiograma, si no los exámenes de sangre y si no, finalmente como la prueba de esfuerzo. Como para terminar de estudiar bien al paciente para decir, ¿aní está un cateterismo o no? Y ahí por ahí mismo se hace el tratamiento. Perfecto. Hoy hablamos con el doctor Juan Camilo Otero de este tema del infarto agudo. Él lo estaba comentando hace un momento. Dice, no necesariamente, porque te dio un infarto y tenemos ese pensamiento. Asociamos el infarto con la muerte. También automáticamente no tiene por qué ser así. Puede ser que tengamos esa dolencia, ese problema en algún momento. Y quiero que hablemos de esa prevención, porque me parece fundamental y también que dejemos eso claro. Es decir, si una persona padece un infarto, ¿se vuelve más propenso a padecer infartos o qué tiene que hacer para evitar tener ese tipo de problemas? Bueno, claro, una persona después de que le da un infarto le paga más adelante otro infarto y así sucesivamente. Entonces, definitivamente hay que cambiar los estilos de vida. Si el paciente está fumando, pues dejar de fumar. Si es alcohólico, pues dejar también de consumir licor en abundancia. Tiene que hacer dieta, hacerse el tratamiento del colesterol. Una dieta por nutricionista, que son los que saben decir cuántas son las calorías que debe tomar el paciente, cómo son las grasas que debería ingerir. Entonces, una dieta por nutricionista, dejar el sedentarismo y hacer ejercicio. Entonces, son, digamos, muchos cambios en los estilos de vida de los pacientes, que cuando un paciente viene con un estilo de vida de 20 a 30 años, con un tabaquismo pesado, con un alcoholismo pesado, le da un infarto y ya cambiar ese estilo de vida es muy difícil, claro. Inclusive, muchos recaen nuevamente y ahí es donde se reinfartan. Entonces... La invitación yo creo aquí, Juan Camilo, es a que tengamos esos hábitos desde siempre, tratar en lo posible y no esperar a que efectivamente nos dé un infarto y querer cambiar unos hábitos que están tan instaurados. Más televidentes se comunican con nosotros y desde Marinilla nos está llamando Claudia Ríos. La saludamos esta tarde. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente. Claudia, ¿cuál es su pregunta? Sí, no sé si de pronto la cambié un poquito, pero bueno. Yo, él, hace dos meses y medio me colocaron una droga y me dañaron la venita. Después de ese tiempo, quedé con un dolor muy grande en la mano y el miércoles estuve en urgencias y me declararon que tenía una trombofritis aguda. Entonces, estuve hospitalizada hasta ayer, pero me despacharon para la casa porque el doctor dice que tengo la presión buena y me mandaron 90 inyecciones para escuajular la sangre y tramadol y en este momento siento mis manos pues como muy encalambradas y mucho desaliento. Pues es normal y sí es normal que me hayan despachado para la casa sabiendo que me encontraron dos trombos en la misma mano. Perfecto, Claudia. Vamos a ver qué nos dice el doctor Juan Camilo al respecto. Bueno, perfecto, Claudia. Bueno, pues me imagino que si te mandaron para la casa es porque presentaste mejoría clínica, pero pues cuando uno le da un trombo, uno debería, es que no sé muy bien si fue profundo o superficial el trombo, generalmente cuando son trombos profundos mandan medicación para que la sangre no se coagule para evitar que esos trombos no se vayan por las venas hasta el corazón y ahí al pulmón y le di una enfermedad que se llama un tromboembolismo pulmonar. Entonces a veces mandan ese, eso es un anticoagulante. Otras veces si es una tromboflevitis superficial y está infectada lo que podrían estar mandando son antibióticos como para cumplir un ciclo, depende de la causa que haya sido porque a veces si es porque le colocan a uno un catéter en el hospital pueden ser bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces mandan unos ciclos de antibióticos como por casi a veces lo mandan hasta por 30 días, depende como del germen que produzca. Pero definitivamente si te encontraron mejoría, de pronto esa fue la causa por la cual te mandaron para la casa. Perfecto, gracias Juan Camilo y gracias a Claudia y a todas las personas que se comunicaron esta tarde en Alodoc. Se nos acaba el tiempo, siempre nos quedamos como cortos, pero yo creo que la idea está clara, la idea es tener buenos hábitos, que existe tratamiento, que seas tú precisamente el que deje ese mensaje final muy breve porque ya nos vamos. Bueno, perfecto, entonces el mensaje que les doy a la teleaudiencia es que uno, estilos de vida saludables, hacer ejercicios, dieta, nada de tabaquismo, licor en baja cantidad y hacerse los chequeos médicos necesarios. Si alguna vez está un dolor muy fuerte en el pecho, consulta urgencias porque puedes estar cruzando con un infarto de miocardio. Muchas gracias al doctor Juan Camilo Botero, médico urgentólogo, nos acompaña esta tarde en Alodoc. Y a todos ustedes también, gracias por estar conectados con nosotros. Mañana nuevamente a las 5 para llevarles otro consultorio aquí en Telemedellín. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.